Ponce Leroux, el yerno de Augusto Pinochet, a pesar de que Jorge Rosenbluth, uno de sus recaudadores de financiamiento para la campaña, fue a pedirle a la empresa de Ponce Leroux ni más ni menos que un millón de dólares. O sea, se nos quiere hacer creer que lo que Bachelet dice es cierto, se nos sí quiere hacer creer que tenemos que creer en lo que Bachelet se supone que creía. El problema de Chile es que nos hemos convertido en un país de incrédulos. Tras 44 años en la región del Biodío, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional, la movilidad social y con nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes del sur de Chile. Sé parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Sé parte de una universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer. A todos los invitados. A todos los que quieran venir. Tomás Mociati. La entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Soy Gerardo y aumenté mi sueldo. Para eso tuve que cambiar de AFP. Pero AFP Modelo y ahora pago menos comisión. Igual hice un trámite. Pero fue muy rápido y lo hice por internet. Y ahora que gano más, yo pongo el asado. 9 de la noche con 14 minutos y volvemos con una buena noticia para los afiliados de las ISAPRES. La Superintendencia de Salud instruyó la devolución de 40 mil millones de pesos en exceso, lo que beneficiará a cerca de 350 cotizantes. Ay, no.